salen a la luz los resultados de la autopsia de hernández comprometiendo al actor según el reporte médico forense de juan ricardo hernández de 63 años se determinó que perdió la vida a causa de las complicaciones del trauma cerebral contundente por lo que la razón probable del deceso podría ser el homicidio de acuerdo a medios internacionales el histrión no la está pasando nada bien desde la primera audiencia incluso aseguran que la familia del joven está en medio de una crisis emocional y económica el futuro del mexicano está en manos de sus abogados quienes afirman en que trabajarán por reunir todas las pruebas para defenderlo el próximo primero de mayo cuando deba presentarse ante el juez para escuchar los nuevos cargos los abogados que lo representan acudieron a la corte de miami sin embargo como en principio la comparecencia de este miércoles se supone había sido solicitada para que el actor pidiera ayuda económica la respuesta no fue tan favorable paralelo a esto se realizó la ceremonia fúnebre de hernández en donde visiblemente afectada a la prometida del desaparecido mercedes arce continúa pidiendo se haga justicia agregó que si tuviera enfrente al galán de telenovelas no le diría nada solo pide que él asuma la responsabilidad ante sus actos contó que ambos tenían planeado viajar a su país de origen cuba para conocer a su familia debido a que hace más de 30 años que salieron de la isla yo no sé qué voy a hacer ahora yo sin levantarme sin él no quiero justicia nada más es lo único que yo pido con mi viejito yo dependía de para todo para médicos para mi trabajo nos íbamos a casar ya el viernes tres años relación íbamos a ver a su familia conocerla hace 39 años que no iba a cuba desde que yo salí de cuba y teníamos la emoción de irnos juntico y la vida me la arrebató